La historia de Sergio Ramírez ha llegado a su fin Pero tu ciudadano promedio que si terminó la prepa y no sabe quien es Sergio Ramírez Aquí te lo explico Sergio Ramírez es un canal de Youtube que hace unas semanas dejó un comentario bastante emotivo en el canal de Luisito Comunica Desde ese momento este señor se ganó el corazón de millones de personas y Luisito en un acto de humildad le dedicó un video Para poder encontrarlo, llevarlo de viaje y cumplirle su sueño Así es como Sergio Ramírez dio su salto a la fama y ganó casi un millón de suscriptores sin subir un maldito video A pesar de todo esto, Sergio no daba señales de vida en internet Y parecía que sería más difícil de encontrarlo que encontrar un otaku que le guste bañarse XD Oye, eso es un insulto para mí Pero todo lo que sube tiene que bajar Y en estas últimas horas, Sergio Ramírez dio señales de vida en un video de Youtube donde puso lo siguiente Que sucio guisan ustedes son unos puercos, por eso no progresan Así es, Sergio Ramírez es un hate más del internet Y luego de este comentario la gente ha decidido cancelarlo de su vida Y así es como termina la carrera de uno de los canales más prometedores en los últimos tiempos Adiós Sergio Ramírez, no te vamos a extrañar Adoro los finales felices Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal Suscríbete, suscríbete, tú sabes que soy anormal Suscríbete, suscríbete, que todo lo hago mirar Suscríbete, suscríbete, imparto entonces el par Suscríbete, suscríbete, suscríbete a mi canal Suscríbete, suscríbete, tú sabes que soy anormal Suscríbete, suscríbete, que todo lo hago mirar Suscríbete, suscríbete, imparto entonces el par